51, ya quedan dos lados. ¿Eso es lo que está más grande? Sí. Sí. ¿Qué combinan? Es así. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es de un tiburón? Mira, mami. Papi. A ver, a ver. ¿Cuánto eres? ¿Eso? Oh, el megalodón. ¿Qué? ¿Tiene el paquete? Aquí no puede tener nada, amor. ¿Es de un tiburón? ¿Eso es la junta? ¿Eso, papá? ¿Es de un tiburón? ¿Es de un tiburón? Ojo, sí, es solo mamá. Sigue, es solo mamá. Má, mira. Má. Má. Má, má. Má. ¡Aquí está chingadera! No, aquí vamos para atrás allá. No, 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 no fuimos a ver los pájaros de ahí. Había pájaros ahí. Estas cajas no es nada. No, 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 no. No, no, no. No, no. No miramos, no miramos, ¿por qué no miramos? ¿No miramos esto? Nada más esto, ya está la jaula, ¿puedes ir a la? Mira, aquí estamos los... Mira los sandyschores. Mira los sandyschores. No, estamos aquí, era... No, aquí estamos, luego lo podemos... ¿Para acá? ¿Para atrás? Aquí es nomás para que le dices, pero ahora... Mira, ven. Mira el agua, por ahí. Ya no, veis, es que no nos pongo por aquí. Fuerte. A ver, así. Ya está. Ya.